Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así reaccionó Sofía Castro tras mandar mensaje a Peña Nieto por su madre. Los temas relacionados con la separación oficial del expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, permanecen latentes en la red y esta vez fue el turno de Sofía Castro de reaccionar en contra de la expareja de su madre. La actriz Sofía Castro impactó en internet tras lanzarle una indirecta a Enrique Peña Nieto al pedirle una disculpa pública para su mamá, un hecho que generó toda clase de reacciones entre los cibernautas. Sofía Castro consideró adecuada una disculpa para Angélica Rivera después de todo lo que vivió en su matrimonio y a raíz de lo ocurrido, los portales de noticias buscaron al novio de la estrella, Juan Pablo Gil, para preguntarle sobre lo ocurrido, pero él no quiso emitir algún juicio. Esto fue lo que dijo la pareja de la artista. No, no, ahí sí no. Yo vengo a la fiesta, no vengo a hablar de eso, por favor. El joven declaró que lo único que hará es apoyar a Sofía Castro y respetar lo que publica en las redes sociales, sobre todo cuando son temas familiares, un rubro que el novio consideró como delicado y en el que la actriz está en todo su derecho a saltar en defensa de su madre. Juan Pablo Gil se volvió famoso debido a su interpretación en la película Nosotros los nobles, un proyecto en el que participó junto con Luis Gerardo Méndez y Carla Solza. Por el momento, Sofía Castro no se ha pronunciado al respecto, por lo que los reporteros la buscarán para conocer su versión, así como intentar desentrañar lo que ocurrió con Angélica Rivera tras el divorcio. La última vez que se habló acerca de Angélica Rivera fue cuando una revista de espectáculos difundió, un conjunto de fotografías en las que se vio a la estrella con un bonito vestido y sonriendo, junto con algunas amigas en una boda. Los portales de espectáculos como Soy Carmín y Quién revelaron, que Angélica Rivera se encuentra en el mejor momento, y lo demostró cuando fue captada feliz en la fiesta de Macarena Bayer y Francisco Meochi. La boda se celebró en el Jardín Mayita, localizado al interior del lienzo Charro, en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.